Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La segunda parte del documental Bárbara y el Rey, Historia de un Secreto veía la luz este domingo en nuestro programa. Un especial que se ha centrado en cómo vivió la reina Sofía toda la relación su marido, Juan Carlos I y la madre de Sofía Cristo. David González confesa que, el papel de la reina Sofía en toda esta historia ha sido el de consentidora, cuando se conocen Bárbara Rey y Juan Carlos, Sofía llevaba 15 años casada con el monarca. Ya había asumido cómo era su marido y cuál era su matrimonio, explicaba el periodista. Al conocer la noticia de esta relación que se mantuvo entre 1976 y 1993, la esposa del Rey decidió marcharse a la India, donde su madre estaba exiliada, su madre le dijo que se había casado con él, que era la reina de España y que su obligación era aguantar eso, explicaba González. A pesar de la humillación pública que supuso para ella que la relación saltara a los medios de comunicación, la reina prefirió aguantar estoicamente, hacer caso a su madre y continuar casa con Juan Carlos I para preservar la monarquía. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.